Muy buenas a todos, queridísimos seguidores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos un directo con una compañera letrada en ejercicio y también divulgadora en redes sociales, que es Begoña Gerpe. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás? Hola Rubén, gracias. Gracias por invitarme al canal. ¿Bien y tú? Sí, bien. Bueno, me alegro de que hayamos charlado y finalmente hayas aceptado la invitación porque tal y como empezamos hablando, yo tenía idea de traerte por un fragmento que me habían pasado en el cual hablabas de que en España había parecido gracia y tal y me había parecido muy interesante, pero luego me pasaron otro en el que, bueno, si quieres lo podemos comentar luego, hablabas de que estarías dispuesta a aceptar una retribución de Vox y tal y bueno, pues como me ha pasado ya en algún caso, como por ejemplo con Raúl que ahora es íntimo a amigo mío y con otras personas, pues me alegro de que al final pues charlando nos entendamos y busquemos pues puntos en común, puntos en disenso y al final yo creo lo importante pues que aportemos algo a la audiencia que tenemos tanto tú como yo, que creo que si algo he podido ver que nos puede unir, desde luego es que creemos que una parte importante de la divulgación que tiene que hacerse hoy en día es para cambiar algo sustancial en nuestro país en el aspecto político. No sé cómo lo ves tú. Lo primero, en cuanto a ese clip, lo que te pasaron lo dije, efectivamente lo dije porque hubo gente que en comentarios me dijo que a mí me pagaba a un partido, en concreto Vox, porque yo he sido muy abierta a la hora de decir públicamente que yo he votado a Vox, que yo nunca antes había votado y que en estas elecciones, tanto las municipales como las generales, decidí dar mi confianza, que no mi vida, mi confianza a este partido político, con mis discrepancias y con mis cosas en común con el programa. Y lo que te pasaron a ti, que es lo que luego algunos seguidores míos me hicieron llegar, es la parte del final de un vídeo en el que yo digo que a mí no me paga nadie, pero que si alguien me quiere pagar, no digo Vox, en general, si alguien me quiere pagar por decir lo que pienso, que me paguen. O sea, igual que me paga la plataforma de YouTube y hay compañeros que divulgan a través de redes sociales que tienen una cuenta de Patreon o que tienen directamente el Bizum para que les ingresen dinero, no es mi caso. A mí si alguien me quiere pagar por decir lo que pienso, no hay ningún problema que me paguen. Pero vamos, si alguien me conoce tanto en mi esfera privada como en la parte que yo decido mostrar a través de las redes, saben que lo que digo es lo que pienso, lo que pienso. Y que absolutamente ningún partido político me paga, ni Vox ni ningún otro. No, no, ya te digo, es decir, yo tampoco es que haya dicho, ¡Ah, esta chica la paga Vox! A mí me pasaron ese fragmento y dije, bueno, si esta chica dice esto, obviamente, pues no entiende o no está a favor de lo que, por lo menos de lo que yo propongo. Para mí sí que hay una diferencia muy notable en que te paguen, como a mí, por ejemplo, los Patreon o una plataforma privada donde el usuario elige el contenido a vivir directamente de una estructura política, del dinero público, definitivamente. Porque al final el partido político donde saca el dinero es de mantener precisamente los, podemos hablar luego de ello, creo que es lo más importante, para mí es lo más importante, porque ya te digo, yo al final a mí lo que me interesa desde el principio, cuando yo he iniciado esta aventura, es unir posturas con todas las personas que tengan ganas de hacer algo, ¿no? Y lo he conseguido en algunos casos, en otros no. Y en tu caso, que hace el otro día, sí que vi la entrevista que hiciste con un amigo mío, que también, bueno, no solamente es que, es decir, él tiene un partido político y se presenta a las elecciones, como es el caso de Roberto Vaquero, pues bueno, vi cierta congruencia y me pareció y le dije, oye, enhorabuena por tal, y fue Roberto, estoy hablando de Roberto Vaquero, no sé si lo he dicho. Sí, sí, es muy majo. Y fue el que me dijo, oye, pues dile, dale, hacer un directo y tal, no sé cuántos. Y bueno, pues aquí estás. Me interesa que hablemos, como te digo, de los puntos de vista de cada uno. Yo sí que he visto, o me parece que tú has podido encontrar una respuesta en un partido, pero me parece, me puedo equivocar y no es que sea malo, que tú tienes un punto de vista crítico, genérico, con la situación política de nuestro país. Con todos, con todos, con todos. Hay puntos en los que estoy de acuerdo, otros en los que estoy en desacuerdo, pero es lo que te dije al principio, yo no me caso con ningún partido político, es más, yo nunca había votado en mi vida. ¿Pero no habías votado por desidia o por desencanto o por qué? Porque no había ningún partido político que comulgara conmigo. No, obviamente ni siquiera Vox al 100%, ni siquiera al 80%, pero hay partes del programa electoral con el que estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a la política económica estoy de acuerdo, porque en este país nos fríen a impuestos. Y yo creo que sí que hay diferencia entre un partido y otro. Cuando dicen todos son iguales, bueno, yo creo que no todos son iguales. No todos son iguales, no todos defienden las mismas cosas y la situación que tenemos en este país no es la misma que la que teníamos hace cinco años, por ejemplo. Entonces, lo he dicho muchas veces en el canal, mi idea es que en estas elecciones Pedro Sánchez no fuera el presidente del gobierno. Ni Pedro Sánchez ni el gobierno de coalición que tenemos, porque creo que han hecho muchísimo daño a este país y entre otras cosas yo me he visto salpicada por estas políticas que llevan a cabo este gobierno de coalición. Cada uno con sus cosas, obviamente, porque ningún partido político es perfecto ni lo va a ser nunca, porque los partidos están compuestos de hombres que son susceptibles de ser corrompidos por el poder, ni más ni menos. Pero no estoy de acuerdo con la política que tenemos en este país, con el gobierno que tenemos en este momento al mando y si puedo sumar un granito de arena para que se vayan, pues por eso mismo he votado. ¿Tengo en contra con Vox y puntos a favor? Sí, porque yo no soy conservadora. Yo soy una persona que si me tuviera que definir políticamente sería liberal y no hay ningún partido político en este país que sea liberal. Es imposible. Para mí Vox es conservador. Tiene algunas cosas en cuanto a política económica, porque me leí el programa que sí es más liberal, pero en otras cosas es muy conservador para mi gusto. Lo que me llama la atención es que tú, siendo una mujer además inteligente, instruida... Bueno, normal. Soy la media. Yo he visto algún fragmento tuyo, he visto algún vídeo tuyo y sí, no eres una ameba. Quiero decir, hay personas que siguen a cholón una banderita o una ideología y no considero que sea tu caso, porque me equivoqué. Yo creo que no es así. Pero me llama la atención porque, por ejemplo, ya te digo, esto es una charla, lo digo por la gente que pueda venir. Relajaos todos, vamos a meter una charla. Me llama la atención el hecho de que le deis algunos, en todos los partidos, tanto valor a los programas, cuanto luego todos los partidos incumplen esos programas. De hecho, los programas de Vox del inicio, del año 2015, del año 2016, no tienen nada que ver con el actual. Y, de hecho, en el caso en el que algunos nos esforzamos, ya no por poner de manifiesto lo que hacen algunos partidos y algunos políticos dentro de los partidos, como Pedro Sánchez, que venderían a su madre con tal de mantenerse en el poder, aunque yo creo que todos realmente hacen lo mismo. Y lo hemos visto, además, recientemente, por ejemplo, en Vox, con las purgas. Hay otra cosa de la que no se habla y es la que yo me esfuerzo por hablar y que no has tocado tú, que es el sistema. Es decir, una cosa son los partidos y los agentes que pelean por la acción de gobierno. Y otra cosa es la forma de gobierno. Es decir, lo que sería la partidocracia. La partidocracia hay algunas personas que, para mí, se dedican a confundir y defender a un partido diciendo que la partidocracia es lo que hace este partido. La partidocracia es Pedro Sánchez. Disculpen, la partidocracia es la arquitectura institucional que se constituye en la Constitución del 78 para que el poder lo tengan por relación los líderes de los partidos. De acuerdo con la cuota de poder, que es lo único que puede hacer usted, refrendar a un partido u otro, pues quien gana tiene todo el poder en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial. Claro, para mí ahí es donde radica el problema. Porque cuando uno ve el BOE desde el 78 hasta hoy ve que el crecimiento de la arquitectura institucional, la multiplicación de las empresas públicas, la venta de los intereses y de las necesidades de la ciudadanía, el aumento exponencial y masivo de la deuda lo han hecho todos y cada uno de los partidos incluso, de manera más exacerbada, los neopartidos que han vendido el discurso de no, nosotros venimos a cambiar las cosas como Podemos o Vox. Es decir, que yo no tengo nada en particular contra Vox. Para mí Vox es el Podemos verde. Pero en vez de defender un pseudocomunismo defiende un pseudonacionalismo para aglutinar a una parte de ciudadanos que puedan sentirse identificados con esa defensa de lo nacional, de tal. Entonces, yo sí me parecía en un principio que tú sí habías hecho esa reflexión o sí lo veías de esa manera. ¿O no es así? Bueno, has planteado varias cosas. La primera, en lo que se refiere a vos, el programa electoral que tenían en 2015, lo desconozco. En aquel momento no estaba tan interesada ni por el partido ni por cuestiones políticas porque la dinámica de mi canal cambió hace relativamente poco tiempo y yo en YouTube entré en el 2016 no me leía los programas electorales como no se los lee el 90, 95% incluso más de los españoles. ¿Por qué en esta ocasión hablo del programa electoral? Me he querido informar a la hora de votar y además creo que es la carta de presentación ¿en qué tienen los partidos políticos? Es la carta de presentación. Obviamente en un programa electoral no ponen ni Podemos, ni Vox, ni ningún partido político cómo van a llevar a cabo esas políticas que prometen en su programa electoral. Pero al fin y al cabo es lo único que tenemos. El programa electoral para saber qué es exactamente lo que vamos a votar y para luego, si ese partido político llega al poder, una vez que pasen esos cuatro años de legislatura, pedir responsabilidades. Ahí sí que no podemos decir hemos sido engañados si no te has leído previamente el programa electoral. Yo creo que falta en este país que los ciudadanos se informen más sobre política. Me parece que no tenemos conciencia política los ciudadanos y que la gente se ata mucho a las siglas. Eso es lo que creo. Pero la gente no está informada sobre política. Pero creo que esto pasa con Vox y con todos los partidos políticos. El programa electoral es lo único que tenemos los ciudadanos para saber qué es lo que vamos a votar. Bueno, pero esa es la desgracia. Quería contestarte por lo que me dijiste luego en cuanto al tema de la partidocracia. Estoy de acuerdo contigo. Es el sistema que tenemos en este país que obviamente no tiene nada que ver con el Partido Socialista y el Partido Popular. Es un sistema que tenemos en este país. Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Los ciudadanos tenemos un poder ciertamente limitado que termina cuando metemos nuestro voto en la urna. Pero también es cierto que votar es la base de la democracia. Y también creo que los ciudadanos precisamente porque no tenemos esa conciencia política porque nos casamos con las siglas porque utilizamos la política como si fuera un partido de fútbol que se casa con un equipo a la hora de castigar a los políticos en la siguiente legislatura no lo hacemos. La gente sigue votando por tradición al Partido Socialista, al Partido Popular, a Vox quien vote a Vox y ese es principalmente el problema que tenemos en España. Creo que el sistema al que te refieres, a la partidocracia, yo creo que se tiene que cambiar desde dentro. Y tiene que haber un partido político que cambie las reglas del juego. Eso para mí es así. Y luego, lo que dices de que Podemos y Vox es lo mismo, creo que te refieres y en eso podemos estar de acuerdo, corrígeme si me equivoco, a que Vox peca en ocasiones de ser populista al igual que ha sido Podemos. Y yo se lo he criticado muchas veces desde el canal. Pero también creo que es una forma de que la gente escuche. Porque la gente no escucha. O sea, yo me doy cuenta de que la gente, y me incluyo como gente, o sea, no lo digo desde un pedestal ni muchísimo menos, nos dejamos guiar por los titulares de los medios de comunicación y no entras en la noticia. Yo recuerdo en una ocasión, que además me llamó mucho la atención porque yo en aquel momento no consumía nada político en YouTube, pero me apareció un vídeo de Roma Gallardo preguntándole a la gente por la calle, leyendo los programas electorales, trocitos del programa electoral a la gente, y la gente decía, no, no, esto lo dice el programa electoral de Podemos. Decía, no, esto lo dice el programa electoral de Vox. Te das cuenta lo fácil que es manipular a la gente con un titular o con una palabra. Entonces, lo que yo aporto en YouTube es dar mi opinión únicamente. sí que cuando tiene algo que ver con derecho, como es mi profesión desde hace 14 años, informar sobre lo que yo sé y sobre todo que la gente se atreva a decir lo que piensa. Porque algo que me ofende muchísimo y precisamente por eso cambié la dinámica de vídeos en el canal, es que la gente se autocensura mucho. Mismamente, el hecho de decir públicamente a quién votas ya supone un estigma para muchas personas, para que no quieran hablar contigo, para que no se quieran relacionar contigo y a mí me parece vergonzoso porque independientemente del partido político, los ciudadanos deberíamos de estar unidos. Porque al igual que yo no cobro de un partido político, un votante tampoco se debe a las siglas de ese partido. Deberíamos de ser todos críticos con lo que hacen los políticos. Perdona si me estienes. No, 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 al revés, al revés. Y es que yo creo que para contestar, de hecho has dicho una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, para responder a alguien primero hay que escuchar lo que dice. Porque si no escuchas lo que dice, ¿a qué le vas a responder? No estás respondiendo lo que ha dicho, estás respondiendo lo que tú te estás pensando que está diciendo. Y te estarás escuchando con mucha atención para decirte lo que te voy a decir ahora. Primero, has dicho que crees los programas porque solo tenemos los programas. Bueno, es que ese es el problema. Es decir, porque en un programa, igual que el señor Felipe González o Aznar, que por cierto, cuando ganó Felipe González se presentó en el segundo debate con el famoso programa que es una triquiñuela que reconoció luego o Milán Ángel Rodríguez y el programa era nada. Era decir, aquí tenemos un programa y tal no sé cuánto. Es decir, la política no se basa en apoyar o no apoyar un programa. La política, ya has dicho también otra segunda frase que siempre me impacta cuando escucho eso porque yo mismo he pensado como tú hace ya muchos años pero que forma parte de la propaganda de este sistema. Es, votar es la base de la democracia. Pero coño, si en Corea del Norte se vota y en Cuba se vota y en Bajo Franco también se votaba. Es decir, votar no es la base de la democracia. Votar es como un lápiz. La gente que dice que votar es la base de la democracia es como decir que por tener un lápiz ya eres Cervantes. No, votar es un instrumento que puede servir para muchas cosas. Cuando votar sirve para que el demos tenga gracia, es decir, controle y elija el poder, entonces hay democracia. Pero decir que votar es democracia para mí, obviamente, tú puestas de acuerdo o no, es seguir con un discurso en el que además se fragó y se cimentó en el 78, 79, etcétera, para que la gente acepte lo que hay a través de la participación. Yo estoy, acepto, así como hay otras personas que no, que haya gente que crea que las cosas se pueden cambiar desde dentro. Para mí es una ilusión porque me he pasado mucho tiempo estudiando y la ley de hierro de las oligarquías de Michel y bueno, Gaetano Bosca, Alvin Fredo, la República de Weimar, el propio que define mejor el sistema de partidos que tenemos en España que es el primer presidente del Tribunal Constitucional Alemán de Bonn, Gerhard Leicholf, lo define precisamente como una organización en la cual el poder lo tienen por alternancia un pequeño grupo de personas que es lo que tenemos en este país que lo que hacen es inflamar unos sentimientos y unas ideas para que el ciudadano se identifique con ellas y les apoye. Pero no tiene ninguna gracia, no tiene ninguna elección. Tú no puedes designar a tus representantes en este país. Designar un representante implica que el diputado no está en el asiento porque el jefe del partido le ha puesto ahí y tiene que votar por lo que dice el jefe del partido que va a ser además el presidente y por lo tanto suprime, así de esa manera se suprime la facultad para controlar lo que hace el Ejecutivo, es decir, para evitar la corrupción. Eso sería un primer paso hacia la democracia y eso se hizo con toda la intención en el año 78. Claro, sin eso a mí me cuesta mucho ver cómo desde dentro se puede cambiar el régimen si no es de una única manera que he dicho. Y por cierto, por lo que has dicho antes de que en el año 2015 no estabas al loro de lo que decía Vox y tal, Vox decía esto en el año 2015. Hay un vídeo de Santiago Abascal que también ha circulado bastante por ahí diciendo que hasta que en España los ciudadanos no elijan directamente a los representantes del Congreso en vez de votar dice esto se lleva hablando desde que yo era joven. Sí, sí, exacto. Lo que pasa es que bueno, desgraciadamente, exactamente tal cual y de hecho yo me inicié en esto con 16, 17 años cuando vi un vídeo por ejemplo de la clave de José Luis Balvin pero por ejemplo por ese tema cuando empezó a crecer le cerraron a José Luis Balvin la clave por cierto en paz descanse que tuve la fortuna de conocer y además de trabajar para él como letrado entonces esos cambios no se van a producir si no entra una fuerza que esté desligada porque hablando claramente cuando tú trabajas para un despacho de abogados o la gente que nos ve trabaja para una empresa y vive de esa empresa y vive bien y su familia y sus amigos viven de esa empresa tú no quieres que esa empresa cambie su funcionamiento tú no quieres que esa empresa quiebre el principio de la ley de hierro de las oligarquías es el mismo cuando un partido entra con buenas intenciones como fue el caso por ejemplo de alguna gente de Vox pero ya ha llegado a unas cotas a unos estatus en los que su supervivencia y su tren de vida depende de que no cambie lo fundamental esa es la ley de hierro repito no lo cambia porque implica un suicidio por eso siempre digo que cuando alguien quiera cambiar las cosas desde dentro lo que debe hacer es no tocar ni un solo euro de dinero público porque te decía en el año 2015 Vox decía unas cosas por ejemplo no se iba a presentar a las autonomías se presentaron a las autonomías no al dinero público ahora percibe millonadas de dinero público no a los sindicatos fundó su sindicato Solidaridad luego la fundación Disenso que además el tribunal de cuentas ahora ha sancionado a Vox por desviar 300.000 euros o cobrarlos fraudulentamente por hacer 200 contratos a Dios todo eso la gente no lo ve y es lo que has dicho tú hay gente que como sigue unas siglas sigue un discurso una banderita excusan eso y no ven igual que la gente no veía los asesinatos de Felipe González igual que la gente no ve la corrupción moral tan sublime que tiene Pedro Sánchez no es que cambio de opinión entonces usted no es de fiar si alguien te dice una cosa y mañana cambio de opinión entonces no puedes confiar en esa persona entonces no me repito a mí me llama la atención que bueno que se siga que algunas personas os entreguéis con esa pasión a una cosa que ya se ha demostrado que no aporta garantías es que yo no me entrego con pasión a ninguna causa simplemente ejerzo mi derecho al voto porque considero que aunque el sistema sea el que es las cosas varían sustancialmente cuando gobierna la izquierda a cuando gobierna la derecha básicamente porque yo no pido que un partido político me solucione la vida o sea yo no pido eso yo lo único que pido es que un partido político no se inmiscuya en mi vida demasiado demasiado entonces el sistema es el que es confío en que en algún momento se pueda cambiar desde dentro pero confías ¿de qué manera? ¿cómo? ¿cómo puedes? ¿cómo puedes? te pregunto para aprender un amigo que es Roberto Vaquero que ha fundado un partido político pregúntale a tu amigo que tiene buenas ideas si sería susceptible de ser corrompido en el momento en el que toque dinero público porque yo creo que al final de lo que se trata es de las personas de las personas no tanto del sistema sino de las personas si todas las personas te van a tocar dinero público se van a corromper pues entonces no, no primero no es que se vayan a corromper a ver en el momento en el que tú aceptas cobrar de un sistema que está la arquitectura arquitectónicamente construido para expoliar a los ciudadanos para mantener un estado de partidos ya estás aceptando vivir de algo directamente que se fundamenta en la corrupción no es que tú seas un corrupto y lo que yo he dicho es que la ley de hierro lo que hace es que tú cuando llegas a tener la posición para poder cambiar las cosas toda la gente de tu alrededor tu partido ya no tú tú la gente de tu alrededor el que has puesto en la diputación de no sé dónde el que era la persona de tu confianza y esa señora de no sé cuántos esas personas viven precisamente de que siga el partido en este modelo yo por ejemplo tengo una buena opinión de Roberto Vaquero y tengo buena amistad con él no sé si lo sabes no sé si has hablado con él pero yo tengo buena relación con él y yo ya le he dicho en él yo le he dicho en privado y ella lo sabe que si él crece aparte que claro pero Roberto Vaquero defiende unas ideas es decir su cambio no va en la dirección que es con este a mí me cae muy bien Roberto Vaquero pero yo estoy en las antípodas de sus ideas sí pero me refiero sí sí pero me refiero Roberto Vaquero para mí es una persona que cree en lo que hace el problema para mí es que él que eso ya es mucho hoy en día pero que él lo que él cree implica forzosamente que el Estado tenga una asunción y una función que es contraria a la que yo defiendo yo creo que el Estado tiene que estar limitado y controlado tiene que haber límites y control del Estado que hoy en día no lo sabe él no defiende eso pero él defiende un modelo ideológico de Estado yo no yo defiendo una estructura formal cómo debe funcionar como las reglas del ajedrez él defiende que se debe jugar al ajedrez tú y yo que somos abogados podemos hablar en esta jerga tú estás defendiendo únicamente el procedimiento nada más que el procedimiento no la ideología o sea tú no te posees en cuanto a la ideología vale yo dispo en cuanto a dos cuestiones una el procedimiento creo que se tiene que cambiar desde dentro y dos para mí la ideología es fundamental porque al final la ideología nos salpica a los ciudadanos yo no vivía igual que hace cinco años yo creo que España no está igual ahora que hace cinco años y yo creo que efectivamente los partidos políticos tienen todo el poder pero marca la diferencia quien esté al mando porque nunca las instituciones estuvieron tan corruptas y tan intervenidas y atravesadas por la ideología como están actualmente cierto es que los poderes el poder el legislativo y el judicial en el papel están separados pero siempre han estado entremezclados pero nunca han estado más atravesados por la ideología de Sancho de Sanchismo que en este momento eso no es cierto si la gente si la gente se acuerda de los casos de bueno es que de la última etapa de Felipe González o sea la gente no se acuerda obviamente pero si la gente de los Corcuera o sea de la incluso la institución padres de la guardia civil o sea ahí no puedo estar de acuerdo pero has dicho una cosa que me parece terrorífica que el procedimiento debe ser ideológico o que la ideología debe ir con el procedimiento no no yo digo el procedimiento habría que cambiarlo desde dentro y que no es lo mismo una ideología que otra para mí vale eso si si las reglas de juego inevitablemente nos afecta a los ciudadanos si el procedimiento es limpio yo estoy de acuerdo contigo y seguramente ahí yo me me inclinaría por unas políticas que por otras pero es que para mí es importante y es muy fundamental que la gente sea consciente de que el procedimiento es una cosa y la ideología es otra porque cuando se unen estamos hablando de constituciones ideológicas es decir estados de derechas como el franquista de izquierdas como la URSS y yo de lo que estoy hablando es de un procedimiento a ideológico que eso sí que existe y se llama democracia formal y después el jugador el gobernante puede haber de derechas puede haber de izquierdas pero está limitado no puede actuar a través de su ideología contra el ciudadano como quiera eso es lo que yo defiendo no, no, pero estoy totalmente de acuerdo contigo pero aquí la pregunta clave es ¿quién le pone cascabel al gato? vale, la pregunta que yo te haría a ti es porque yo me he hecho esta pregunta Begoña y yo no he encontrado respuesta ¿cómo crees tú que se puede forzar ese cambio desde dentro? pues con un partido político que se comprometa vale, pero ya hemos visto que los partidos se comprometen y luego cuando llegan a la oposición no lo hacen ya sea en este momento que el ciudadano con la conciencia con la que votó que eso es lo que nos falta a los ciudadanos informarnos de qué es lo que vamos a votar porque la gente insisto no lo hace no lo hace cuando llegue el momento de elegir otra vez que no elijan ese partido político entonces lo único que puedes hacer es cada cuatro años darle el poder a otra persona es lo único que podemos hacer bueno, darle el poder no, porque el poder siguen teniéndolo todos unos tienen más poder que otros pero no me ha respondido la pregunta ¿cómo podemos los ciudadanos imagínate forzar para que un partido llegue a tener la mayoría suficiente para invocar el 185 de la constitución la reforma constitucional y establecer unas formas un procedimiento como tú has dicho que garantice que el estado no pueda hacer lo que le dé la gana como ahora por ejemplo la amnistía es ilegal no puede haber amnistía con la ley en la mano pero tampoco podría haber confinamiento con el estado de alarma pero hacen lo que les ha de los huevos ¿por qué? porque el sistema está pensado por eso tuvimos elecciones hace unos meses y la gente siguió votando lo mismo bueno, sigue votando lo mismo ha avalado a un partido político ha avalado a un partido político para que siga haciendo lo mismo o sea, si al final la culpa la tenemos nosotros los ciudadanos no la tienen además bueno, pero Pedro Sánchez perdió las elecciones sí, Pedro Sánchez perdió las elecciones pero lo que va a hacer es aliarse con otros partidos políticos para tener una mayoría absoluta pero mira es que me encanta fíjate bueno, yo no sé tú me está encantando me siento muy estimulado con la charla que estamos teniendo fíjate has dicho una cosa muy importante antes los ciudadanos pueden hacer cada cuatro años castigar a otro vale yo creo y creo que todo el mundo las analistas están de política más o menos independientes están de acuerdo con esto que si el candidato del Partido Popular no hubiera sido Alberto Núñez Feijó que es una persona que nadie quiere como presidente de este país yo creo que ni siquiera la gente que votó al PP quizá no hubiera pasado eso porque la gente solamente puede elegir no votar a este para votar a otro en vez de votar directamente a un candidato que puedan elegir que esté no que esté comprometido que esté obligado por el procedimiento a cumplir con lo que con lo que he dicho que iba a hacer y si no lo cumple además echarle o si se corrompe llevarlo a un tribunal independiente del poder político que es lo que yo estoy defendiendo al final sí, eso a mí me parece estupendo y te vuelvo a preguntar lo mismo ¿quién le pone el cascabel al gato? si la manera que yo digo que es cambiar las cosas desde dentro a través de un partido político que se presenta a las elecciones con ese programa electoral ¿cuál es la fórmula alternativa y viable para que eso cambie? yo creo que para cambiar las cosas desde dentro solo hay una manera que es a través de un partido civil es decir un partido que no reciba no viva pero un partido al fin y al cabo sí, sí claro pero un partido la única manera y es que el condicionamiento estamos hablando de lo mismo Rubén un partido al fin y al cabo que esté subestimado o no por el Estado pero un partido al fin y al cabo y ese partido en algún momento cuando llegue al poder será susceptible de ser corrompido y un partido político que será el que marque las normas el que fije la estrategia y que también pueda cambiarlo a su libre arbitrio he dicho la alternativa para cambiar la única alternativa que puedo ver que exista para cambiar las cosas de dentro yo no creo en esa alternativa pero si me preguntas por esa alternativa claro, yo no creo en esa alternativa porque he estudiado historia política y sé lo que pasa en esos casos y solamente se ha intentado transformar el poder para apuntar a la persona que ha llegado al poder a través de los diferentes golpes de Estado el único caso histórico que existe en el que ha habido una tendencia hacia la libertad pero fue para salvar un bien mayor fue el golpe de gol del 58 en Francia pero bueno te he dicho para cambiar las cosas desde dentro lo fundamental sería que el partido ese fuera civil que no dependiera precisamente de lo que necesita cambiar que es cortar la corrupción recortar los 200.000 millones de duplicidades de más de 2.000 con el movimiento 15M es que decían lo mismo cuando yo fui a Sol se decía exactamente eso asociaciones civiles para acabar con la casta con la corrupción y demás y de aquellos polvos estos lodos yo no he ido al 15M nunca de hecho en aquella época yo fui para informarme y me acuerdo perfectamente de eso no bueno pero también se decía que había que salvar a las ballenas y que los bancos tenían que devolver el dinero y tal no sé qué pero yo pero yo en aquella época digo pues si te interesa ya donde en la radio en la que yo colaboraba ya dije lo que pensaba que pensaba que eso iba a terminar en un partido que lo que quería era formar parte del sistema porque estaba ideologizando ideologizando el cambio pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy de acuerdo contigo pero la cuestión es la misma o sea tú hablas de un partido civil que no perciba ni un solo euro del estado y a mí me parece bien imagínate que eso se llevara a cabo un partido que fuera sufragado por empresas privadas o por los no no por empresas privadas no por ciudadanos por sus militantes por sus militantes por sus militantes o sea de su bolsillo además sí sí claro no sé si habrá alguien tan solidario en este país pero bueno nosotros hemos hecho para dedicar en cuerpo y alma sus recursos económicos para formar un partido pero bueno yo lo estoy haciendo sin que sea un partido la asociación civil junta democrática de españa de la cual yo no percibo ni un solo euro ni paso ni siquiera los gastos la gente aporta quiero decir la gente aporta claro la gente aporta sí por supuesto pero es que no se necesita tampoco las millonadas que se gastan para poner cuando ese partido llega al poder de una u otra manera tiene que estar subvencionado no no tiene por qué no no tiene por qué a ver tú me has preguntado de qué manera desde dentro yo te he dicho la única manera que yo podría llegar a ver es esa a mí me parece una manera ilusa yo no creo en eso porque evidentemente primero la liza la guerra con el resto de partidos que sí que viven del estado va a ser siempre desigual punto número uno y punto número dos claro la integración que requiere de tantas personas unidas bajo esa misma causa puede haber una persona que sí que sea así de ilusa y de alguna manera esté dispuesta a inmolarse por eso pero yo creo que la manera es precisamente desde la sociedad civil que los ciudadanos fuercen al estado a ese cambio que es lo que yo promuevo yo no promuevo otra cosa que los ciudadanos no solamente no votando que la gente y si yo no soy partidario de no votar por y de los ciudadanos no votar es algo que puede ser tan eficaz en número como no pagar impuestos o como no participar o como las huelgas por ejemplo de los transportistas tengo una magnífica relación porque hicieron algo histórico en este país pero es que yo no lo estoy entendiendo Rubén o sea yo quiero que me lo expliques porque yo estoy al tanto de lo de la Junta Democrática pero nunca lo he llegado a entender entonces ya que estoy aquí en tu canal explícamelo o sea tú tienes un partido político que no es un partido político bueno es una asociación de personas es una asociación civil es una asociación civil sin ánimo de lucro sin ánimo de lucro con el objetivo de coordinar una acción conjunta de la ciudadanía española que vaya en contra de este sistema para proponer la alternativa de la apertura hacia otro sistema vale yo se lo entiendo pero en la práctica ¿qué es lo que se hace? bueno es que ahora obviamente estamos en el paso uno que es conseguir gente ahora no llega a 15.000 asociados en dos años pues nuestra idea sería en que imagínate que llegamos con la colaboración de diferentes agentes mediáticos a medio millón o a un millón de personas ¿qué pasa si por ejemplo un millón de personas que es un porcentaje elevado de acuerdo con el lector de español no participa no solamente no participa sino que por ejemplo la gente que sí que puede hablamos con un millón de personas frente a 46 millones y medio de españoles bueno como tú bien sabes el censo el censo no son 46 millones hay 46 millones pero vale sí el censo es menor de esos 46 muchos no están ni siquiera en la edad adulta otros muchos son ancianos etcétera etcétera y aparte por eso te digo que un millón es mucha gente y aparte tres millones votaron a Vox y Vox tiene solo 33 escales sí sí pero por eso por eso mismo te digo pero aparte creer que sería contra todos los españoles no no vale pues vamos a hablar del censo electoral yo no sé exactamente cuánto será el censo electoral únicamente me sé los números de tres millones tres millones que votaron a Vox y que son la cuarta fuerza política que no llega ni siquiera a gobernar con suerte en algunas comunidades autónomas y con el Partido Popular y estamos hablando de tres millones de personas yo estoy de acuerdo contigo pero me parece pero no entiendo cuál es la es que tú me has hecho una pregunta y me has dicho cómo y te digo que lo que hay que hacer es coordinar una acción civil una acción civil no significa que haya otros muchos porque tú hay mucha gente que me dice yo estoy de acuerdo con vosotros pero no termino de ver cómo que es lo que tú me estás diciendo no termino de ver de qué manera pero estoy de acuerdo con vosotros cuando tú veas manifestaciones cuando tú veas organización al margen de ideologías al margen de los partidos que simplemente es que Rubén sabes qué pasa que estoy de acuerdo contigo porque me parece interesantísima esta charla sobre todo para que la gente entienda lo que es el procedimiento de lo que es la ideología tú estás hablando del procedimiento pero me estás diciendo por otra parte que te da igual la ideología y a mí eso me suena muchísimo al 15M otra vez aquí que nos juntemos todos independientemente de que uno sea comunista el otro liberal el otro pues de su padre y su madre es que para hacer estoy de acuerdo contigo en una parte pero en otra no porque para mí no es lo mismo independientemente de que el procedimiento a mí no me guste no me guste en mi vida a mí sí que me influye que gobierne la izquierda o la derecha porque tengo que pagar más cuando gobierne la izquierda pero me parece que todavía no hemos llegado a entender no sí yo lo entiendo perfectamente estoy de acuerdo en lo de la acción civil pero la acción civil no debe de estar al margen de la ideología para mí no que no está al margen de la ideología a ver lo que pretende es aglutinar todas las ideologías de aquellas personas que quieran que cuando alguien gobierne sea de derechas o sea de izquierdas no pueda actuar como le dé la gana al amparo de esa ideología que es la finalidad que es la finalidad del procedimiento en el procedimiento civil penal o tributario cualquiera la finalidad del procedimiento es establecer una serie de garantías en España el procedimiento está pensado este procedimiento político para que no haya garantías tú tienes que confiar estoy de acuerdo Rubén vale entonces estoy totalmente de acuerdo pero el problema de todo esto en la práctica una vez que bajamos esto a la práctica y hacer efectiva eso en la práctica que es lo que yo te pregunto tú me dices aglutinar a un montón de personas para cambiar el procedimiento independientemente de la ideología y la clave está en la abstención no la clave no está en la abstención la clave está en la organización civil la abstención es una herramienta volvemos a lo mismo la acción civil ¿cuántas personas? ¿un millón de personas? ¿dos millones de personas? y mientras tanto esas personas no votan pero que no se trata a ver es que estás centrada en el voto cuando primero has dicho has dicho algo has dicho algo fundamental no para mí la ideología es importante bueno supongo que para uno para cada uno la ideología será importante el tema es que cuando tú coges el BOE de 78 hasta hoy y ves diferentes gobiernos en principio tal la legislación tal y como se ha hecho en el aspecto sustancial que rige la vida de los españoles ha sido idéntica aumento de deuda aumento de estructura estatal aumento de la corrupción de todas las siglas y eso es lo que hace que ahora suba la inflación porque hemos imprimido billetes para poder dárselo a diputaciones comunidades autónomas ayuntamientos empresas públicas etcétera la gente no pueda pagar ese dinero que antes le costaba pues menos cualquier producto que iba a consumir eso ha obligado además ahora a aumentar la masa tributaria porque el Banco Central Europeo va a cortar el grifo y esta es la verdadera idiosincrasia de la que no habla nadie y ahí son responsables todos porque todos viven de eso me dices no es que Vox bueno pero es que lo primero que han hecho muchos alcaldes y concejales de Vox ha sido subirse los sueldos lo primero que han hecho también muchos ha sido utilizar el dinero público para sus aspectos partidistas que es de lo que será la señora Ayuso que se la vende como el paradigma del liberalismo acaba de presentar los mayores presupuestos de la historia de la comunidad de Madrid el 90% es gasto social que luego le dicen 27.000 millones de euros que salen directamente del bolsillo de los ciudadanos y ese es el adalí del liberalismo en este país por eso te digo que claro que para mí un segundo que para mí la ideología es clave pero cuando hay unas reglas de juego en las que los jugadores juegan limpiamente con su ideología no se ponen una careta de soy liberal o soy comunista y tal y realmente lo que hacen simplemente es ser socialdemócratas que esa es la ideología de este sistema este sistema es ideológico en la constitución dice España se configura en un estado social y democrático de derecho esa es la socialdemocracia de la que viven todos los partidos una constitución ideológica es la que regla cómo se tienen que comportar los cargos cómo se nombran cómo se quitan cuáles son sus obligaciones cuál es la facultad que tiene el ciudadano para defenderse del poder eso es lo que yo defiendo y luego una vez esté eso el ejercicio de la política perfecto que se peguen derechas e izquierdas ahora cuando venga una persona de izquierdas no pueda expropiar a diestro y siniestro porque hay unas reglas que se lo impiden pero Roberto es que todo esto que tú me estás diciendo a lo que yo llamo procedimiento tú ahora mismo llamas reglas de juego a mí me parece que eso es lo óptimo es que eso es lo que debería de ser y tú me dices cómo cambiarlo y yo digo pues algún partido que entre dentro y que lo cambie y tú me dices no porque ese partido va a querer seguir ahí y cobrar y muchas personas dependen de ese partido y tú me dices la alternativa es una asociación civil la organización civil no puede ser a través de una asociación a través de varios bueno una organización civil y ahora mi pregunta es porque no lo entiendo o sea yo quiero saber o sea estoy de acuerdo en todo lo que me estás diciendo ¿cómo se materializa eso en la práctica para que sea viable para poder descenderlo del papel de la teoría al mundo del mundo de las ideas al mundo más pragmático muy sencillo de explicar muy sencillo de explicar mira cuando el precio del combustible se fue por las nubes los transportistas se quejaron y fue comisiones obreras y UGT organizaciones que serían como los partidos que viven del estado y que dicen bueno esto está mal tal a pactar con el gobierno y a vender sus intereses hubo una serie de camioneros y de transportistas que dijeron no 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 aquí nos organizamos nosotros civilmente al margen de los intereses del estado vinculado con empresas con sindicatos y tal y nosotros empezamos a actuar para obligarles a ustedes clase política a escuchar nuestras demandas como por ejemplo con huelgas con paralización de manera pacífica con paralización de nuestra que puede funcionar exactamente pues eso de eso se trata porque la junta de la junta y ahora te lo quiero llevar es que te entiendo perfectamente por eso volvemos otra vez a los números cuando tú me dices una asociación civil que pueda presionar al estado o al partido político que gobierna en ese momento no a los partidos no a un partido a los partidos para que cambien y yo te digo a mí me parece una idea muy loable pero me parece una quimera me parece una auténtica quimera pero si fuera una quimera no hubiera pasado anteriormente o sea una quimera es aquello que no puede pasar porque es imposible una utopía que a mí me parece utopía votar un programa y que después creer que alguien al margen de sus intereses vaya a cumplir con lo que ha dicho sin que esté obligado por ello no estás diciendo que una asociación civil es incorruptible no yo no he dicho eso y que partido político sí porque depende del dinero público y porque hay un estamento dentro de ese partido político donde muchas personas viven de ese partido hay ramificaciones vamos a ver entrando en tu idea en una asociación civil la gente que está en esa asociación civil pone su dinero también tal cual ahí está y también querrá haber una respuesta ahí está lo estás diciendo perfectamente tal cual una respuesta pero cuál es la diferencia porque a nosotros nos sacan el dinero de los impuestos esa asociación civil va a dar el dinero libremente a esa persona porque quiere sin tener nada a cambio no, esa persona no se la da yo por ejemplo te repito presido la Junta Democrática y a mí me cuesta dinero presidirla porque cuando voy a cualquier sitio ni siquiera paso la gasolina ni el alojamiento ese dinero solamente va para pagar cartelería cuando tenemos que alquilar una megafonía o un escenario es decir va para aspectos logísticos de las acciones que llevamos a cabo pero lo has dicho muy bien ¿cuál es la diferencia? muy sencillo cuando en una empresa privada la directiva actúa en contra de la empresa van los socios y le echan si hace falta incluso a través de un procedimiento judicial por actuar en contra del interés social pues soy muy interesada en la asociación civil quiero informarme más al respecto porque me parece entonces que la gente tiene mejores intenciones de las que yo pienso conociendo a la gente que yo conozco a lo mejor es que yo estoy rodeada de personas no, no, no también te digo que hay mucha gente vinculada a partidos también te digo que hay mucha gente vinculada a partidos que se dedican a difamar igual por ejemplo que a mí me han difamado de ti y yo tengo la capacidad para escucharte y decir no, no a mí me parece que esta tía no es lo que me han dicho y quiero traerla a mi canal yo creo que lo importante y por eso te he dicho que me parecía muy estimulante esta charla es que hay que escuchar las cosas entenderlas y después tú decidir libremente lo que hagas y te voy a decir más a mí y lo hablé también con Roberto Vaquero yo no creo que la solución sea la Junta Democrática de España sinceramente la asociación que yo presido es una asociación que intenta recuperar la Junta Democrática originaria que era una organización de los años 70 que perseguía precisamente eso la confluencia ahí estaba Don Juan de Borbón el padre de Juan Carlos los carlistas el Partido Comunista todos diciendo bueno cuando muera Franco vamos a cambiar las cosas de raíz y a poner un sistema democrático liberal o que la gente lo elija ese es el espíritu de lo que se perseguía entonces ¿qué pasa? pues que al franquismo y sobre todo a los que querían ser los nuevos franquistas Felipe González y compañía no les gustaba eso ¿y qué hicieron? pues cogieron una fraga encerraron a esa gente en la cárcel Antonio García Trevijano Marcelino Camacho Rafael Calvo Serer Opus Dei y pactaron ellos lo que tenemos hoy o sea lo que intentamos nosotros hacer es decir bueno vamos a intentar terminar lo que otras personas en su momento no pudieron terminar que es esto pero te repito para mí para mí el objetivo no es la Junta Democrática ojalá hubiera más asociaciones civiles por ejemplo yo conozco asociaciones civiles que son remarcadamente ideológicamente de derechas pero de derechas de verdad no como Partido Popular o Vox o comunistas bueno mientras yo vea que esas personas se sirven a lo que ellos defienden para mí serán gente honesta y con las que podré contar sean de una rama o de otra obviamente la unidad en que están decir bueno vamos a ver una cosa vamos a intentar poner puntos en común todos queremos unas reglas de juego en la cual cuando gane el contrario no nos pueda perjudicar nosotros o no nos pueda perjudicar hasta llevarnos a asfixiarnos vamos a unirnos para eso pero te repito yo no estoy yo no estoy en contra me parece que es lo mismo que estoy diciendo yo solo que la diferencia es que no esa asociación civil no está sufragada con con los impuestos de todos los españoles solo con los socios pero al final se trata de cambiar las cosas desde dentro no desde dentro no porque yo yo no nadie persigue no perseguimos te repito es que lo ideal sería que todos los partidos políticos pensaran de esta manera ya pero es que a esto se habla en el congreso a la hora de por ejemplo que los poderes estén separados de que el poder judicial no dependa del poder ejecutivo esto ya se ha hablado lo que pasa es que a la hora de monar en la práctica no lo pone a la práctica nadie pero es que mira por ejemplo has dicho los poderes estén separados y los partidos de que hablan del judicial el judicial desde que se inventó la separación de poderes en el espíritu de las leyes de Montesquieu en el 1700 y algo es trasquenil es casi no la separación tiene que ser del poder entre el legislativo y el ejecutivo porque el ejecutivo Pedro Sánchez te dice mira voy a hacer la ley de amnistía y para hacer la ley de amnistía tiene que llevarla al congreso y los diputados tienen que votarla ¿verdad? pues si los diputados fueran elegidos por los ciudadanos por el pueblo es decir el diputado no porque sea bueno no porque sea un ángel listas abiertas pero si es que esto es listas abiertas no listas abiertas no las listas son tan antidemocráticas las listas abiertas es cambiar el orden de prelación de una lista confeccionada previamente elección directa o sea que se puede presentar quien quiera como diputado de majadahonda y esa persona sale y para seguir como diputado él en su asiento tiene que hacer lo que quieran sus ciudadanos de majadahonda porque si no cogen y le echan y si la gente de ese distrito no quiere una ley de amnistía por mucho que el presidente se empeñe eso pasa en Estados Unidos el señor Biden lleva a cargo una ley llega al congreso incluso demócratas de su propio partido votan en contra votan en contra porque son muy ideales no porque si votan a favor y su distrito está en contra ese tío va a la puta calle de eso se trata entonces espero haberte respondido a la pregunta pero lo que me decías de un partido desde dentro es que el tema del dinero público no es porque sean malvados no es porque sean mala gente al final es porque es lo que te digo tú por muy buenas intenciones que tengas si trabajas vives te desarrollas te mantienes dentro de una estructura no vas a querer cambiar la propia estructura puedes decir bueno voy a intentar favorecer que haya una serie de leyes o que se ejerza el poder de una manera blanda como decís algunos yo lo que no quiero es que el poder me moleste mucho la necesidad te va a molestar igual entonces te repito yo no es que esté en contra de que alguien vote un partido solo estoy en contra de que la gente que sabe que votando un partido no cambia nada de lo sustancial siga promoviendo para no cambiar eso estoy totalmente en contra de lo que dices si cambia si cambia vaya que si cambia vale que dependemos de Europa pero vaya que si cambia bueno en que cambia hombre pues mira cambia en la situación que tenemos los españoles ahora mismo a la hora de expresarnos cambia por ejemplo en eso cambia en la educación en los colegios que es la educación pública cambia en el funcionamiento de la sanidad cambia al fin y al cabo en el día a día del bar que un ciudadano no se atreva a decir lo que piensa porque el otro le señala básicamente y yo eso no lo vivía antes entonces vale que si cambia pero para qué se dedican nuestros impuestos que yo estoy de acuerdo contigo en lo que se refiere a las reglas de juego y al procedimiento pero yo no me arriesgo ni de coña y aún así fíjate lo que ha pasado a que gane otra vez un partido que por eso mismo he votado básicamente para que vuelva a ganar otra vez el partido socialista pero es que esa es precisamente la dicotomía en la que llevamos 45 años y la gente por miedo que no es que si gana el otro mira lo que va a pasar y sigue pasando lo mismo has dicho una cosa importante peor no sigue pasando lo mismo sigue pasando peor no y Begoña mira fíjate sigue pasando lo mismo porque has dicho una cosa importante es verdad que ahora mismo pero esto no está pasando solamente en España hay una corriente en la cual se están introduciendo las neoideologías que nacieron con la posmodernidad del hembrismo porque lo que hay hoy en día no es feminismo es misandrismo estatalista totalitario etcétera pero es que precisamente si en España porque las leyes que se han implementado en España se han propuesto en Estados Unidos y salvo en algunos estados concretos con una aplicación que está limitada por la propia constitución en el ámbito nacional no se han podido aprobar ¿sabes por qué? porque tenían ese límite del que yo estoy hablando todo lo huevo que nos viene de Estados Unidos esta marea de políticas identitarias asquerosas nos viene de allí precisamente claro pero ¿de dónde nos viene? del ámbito privado de unos lobbies que quieren que piensan que diluir el poder de los estados es la mejor manera para que haya un libre comercio y ellos como son millonarios hacer negocios pero lo que no han podido hacer es vencer precisamente esa resistencia de hacer una ley nacional en Estados Unidos en la cual alguien simplemente porque él lo piensa es mujer eso no existe allí ¿por qué? porque se ha parado se ha parado en donde se pensaba justamente que se tenían que parar esas locuras ¿por qué? porque la gente no lo quiere es decir de lo que yo estoy hablando es de un sistema en el que algo que la gente no quiere no progresa esa es la finalidad al final no tiene más historia por eso allí de donde viene pero no viene del establishment de alguna manera el establishment además por ejemplo con el caso de Trump se puede llegar a doblegar aunque tiene mucho poder si aquí tuviéramos una cámara legislativa independiente las leyes de Irene Montero jamás se habrían aprobado es más que ni se atreverían a plantearlas ni se atreverían y estamos como estamos precisamente por esa falta de límite y control ahora ganamos no estoy de acuerdo contigo porque yo creo que hay mucha gente en la calle que está de acuerdo con las políticas de Irene Montero sí pero tú has dicho antes de 45 millones de españoles yo te digo que 45 millones son Vox pero el resto son del Partido Socialista y de política no 3 millones no son Vox 3 millones han votado a Vox porque tú has votado a Vox pero no eres Vox exactamente 3 millones han votado a Vox pero hay muchísima gente que está de acuerdo con las políticas socialistas intuyo que muchos votan por las siglas y otros tantos porque están de acuerdo tú has dicho antes que no conocías el dato del censo creo que están 30 son 10 millones menos que no te quiero interrumpir son 30 y tantos 36 37 millones no de personas bueno 37 millones de personas te digo yo que aparte eso es muy fácil de saber ¿por qué? porque tú te vas al INE Instituto Nacional de Estadística y entre las 100 primeras preocupaciones de los españoles no tienes el machismo los españoles te vas allí y ¿qué es lo que ves? el trabajo es la primera el trabajo yo estoy de acuerdo contigo que la preocupación no es el machismo pero sabes en lo que me fijo yo Rubén en las conversaciones de bar básicamente ya no digo en las redes sociales en las conversaciones pues entonces ya te puedes suicidar porque si yo tuviera que hacer eso lo que digo no dime tú si la libertad de expresión que tenemos hoy en día es la misma que teníamos hace 10 años yo no sé la edad que tú tienes pero yo vivía muchísimo más libre cuando tenía 20 años de lo que vivo ahora ya tocando con la yema de los dedos los cuales claro que sí pero te repito eso no depende de quién gobierna sino de cómo puede no depende de cómo puede gobernar depende de quién gobierna porque desde que tenemos este gobierno señalan directamente ciudadanos cosa que no pasó nunca te repito y todo con un movimiento en la calle que decía que no dependía de ideologías y que podíamos estar todos juntos y mira dónde estamos no no a ver el 15M es que no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando el 15M era un aprovechamiento de una corriente que además fue exacerbada por Mariano Rajoy para generar a Podemos y cargarse y darle por culo al Partido Socialista y así les salió y eso está además probado y archiprobado que además también ha sido un poco lo que han intentado hacer con Vox por ejemplo dice no es que lo financió Irán no lo financió Irán pero el primer millón de euros que recibieron sí que fue de un grupo de resistencia afincado en Francia es decir que lo que cuenta en la política son los intereses tú defiendes tus intereses y en este caso lo que está pasando por el cercenamiento de libertades es porque el Estado se siente atacado y defiende sus intereses pero no depende de Pedro Sánchez ¿de qué te crees? que si entra Feijó entonces va a decir no, que la gente pueda decir lo que quiera la ley de influencers que hicieron hace un año que la están empezando a aplicar ahora le han pedido le han pedido el reglamento que lo tendría que haber hecho España eso lo han pedido a Bruselas porque quieren promover un reglamento con unas capacidades del Estado tan brutales que necesitan que sea aprobado en Bruselas para que cuando lo hagan dicen no, esto nos viene de Bruselas pero lo ha pedido el gobierno español la aplicación de ese reglamento que ya veréis bueno, ya veremos ya veremos entonces el problema radica en que no hay esa limitación si Pedro Sánchez viniera y dijera oye, quiero hacer esto y hubiera un organismo institucional que para eso además se inventa en la Cámara Legislativa Separada del Estado que dijera no, esto usted no puede hacerlo no puede hacerlo porque actúa en contra del interés de los ciudadanos eso sería una garantía pero eso no existe eso sí funciona en otros países pongo el ejemplo por ejemplo de la vacuna Joe Biden llega y por sus huevos toreros dice mañana todos los sanitarios se tienen que vacunar porque lo digo yo va a un médico a un juez de primera instancia de pueblo y deja sin efecto la orden del presidente del gobierno de Estados Unidos porque hay separación de pueblo ¿qué pasaría con Europa? con el sistema que tú ¿cómo? perdón ¿qué pasaría con Europa? y con la deuda que tenemos en Europa y todo lo que dependemos de Europa en cuanto a todo ¿te refieres si se promoviera un cambio político hacia...? sí, sí hombre pues vamos a ver ¿qué pasaría? ¿de dónde sacamos la pasta para pagar a Europa? es que yo creo que lo primero que habría que hacer sería... si estamos cogidos por los huevos así de bien te voy a devolver con otra pregunta imagínate Begoña que yo te contrato para una empresa ¿vale? yo trabajo ahora para algunas empresas no me hagas la gallegada que la gallega aquí soy yo pero como yo ando mucho por el norte no sé si lo sabes la gallegada no me la hagas algo se me ha contagiado ¿cómo es que Rubén? hay un poco de entrevista ¿dónde está mi entrevista? bueno pero como lo vamos a subir los dos o bueno ya si quieres luego cortamos ya no me da tiempo ha pasado una hora si quieres hacemos dos horas y hacemos dos partes lo que tú quieras que no me da tiempo que yo tengo que dar de mamar a mi hijo carajo eso es muy importante muy importante ¿sabes qué pasa? que yo creo que en la base estamos de acuerdo estamos en desacuerdo a la hora de llevarlo a la práctica pero porque a mí la idea que tú propones que me parece muy loable de verdad te lo digo creo que no se puede llevar a la práctica y aparte por una no solo por los millones de personas que sean o demás sino porque yo parto de una premisa que es la siguiente puede sonar hay personas que tienen honor y que forman parte del sistema de este sistema del sistema de partidos que tenemos hay personas que tienen honor y hay personas que no lo tienen y hay personas que tienen muy buenas intenciones pero que en el momento en el que tocan poder se corrompen entonces yo creo en las personas y creo que hay personas que no se corrompen toquen dinero público no lo toquen y personas que inevitablemente y tenemos en la muestra al presidente del gobierno que son capaces de vender su alma al diablo con tal de seguir volando en un falcón esto es lo que pienso realmente que el sistema no es perfecto por supuesto pero es que ninguno lo es no, no, no es que el sistema no sea perfecto que aunque cambiamos el sistema y las reglas del juego a la hora de la verdad esto va a depender siempre de una persona o de varias personas que van a tener poder que van a tener el poder no lo va a tener el ciudadano no lo voy a tener yo desde mi casa vale, no tú has dicho una cosa importante yo creo que el sonido el sonido el sonido a ver ¿me oyes ahora? ahora, ahora sí me has dicho yo creo que hay gente que tiene honor no sé si te refieres a Vox pero yo no sé cómo podéis ver o no pero ¿por qué me hablas a mí de Vox? yo he votado a Vox yo no soy de Vox ya lo sé no, no, no no le hablas en esa caja yo hablo en general y lo vuelvo a decir yo he sido muy crítica y sigo siendo muy crítica con Vox cuando a mí Vox hace algo de populismo lo denuncio a mi canal sí, sí yo no digo que no digo pero bueno tú has depositado tú has depositado tu confianza has depositado tu confianza a mí me parece que Abascal es una persona honorable a mí me lo parece pero es que no no le conozco en persona pero me parece una persona que dice lo que piensa sin complejo he depositado mi confianza en esa persona en ese partido no han tocado poder no me han demostrado que no merecen mi confianza si llega el momento en el que toquen poder y hacen alguna historia que a mí no me gusta pues en las siguientes elecciones yo no les votaré no les votaré pero creo que eso pasaría igual con una asociación civil y luego lo que sea al final el que toca poder se puede corromper o puede ser que no lo haga al margen de las reglas del juego que yo creo que sí que deberían de cambiarse vale pero es que hay muchas cosas que yo te repito creo que es muy difícil romper ese paradigma y es difícil creo claro es difícil si yo no estoy hablando de votar una asociación civil la asociación civil es un instrumento para cambiar las reglas del juego no es que este sistema sea perfecto o imperfecto no existe ningún sistema perfecto ninguno pero existe un sistema existen sistemas que impiden la corrupción y que limitan a los políticos y que tú puedes defenderte del poder y hay sistemas en los cuales tú no puedes hacer nada de eso esa es la diferencia una cosa es no hay corrupción que te cagas a muerte una cosa es una naranja y otra cosa es una manzana o sea tú no puedes decir no la naranja puede ser perfecta o imperfecta no es una naranja otra cosa es una manzana en Estados Unidos hay corrupción sí pero la corrupción no es factor de gobierno es decir quien ejerce el poder está obligado obligado a atender y a ejercer el poder de acuerdo con lo que quieren los que le han elegido y hay unos límites por encima de esa persona que hacen que no pueda actuar ideológicamente o por sus intereses o por lo que quiera en contra de eso esa es la diferencia entre un sistema y otro me has dicho Abascal yo no sé cómo podéis decir porque has dicho Abascal dice lo que piensa yo no digo no dudo yo eso sí que lo dudo ya porque sí que lo he visto yo no me fío de lo que la gente dice ni de ti ni de mí ni de nadie me fijo me fijo en lo que me fijo en lo que la gente hace porque igual que en la física los elementos se definen por sus actividades como alguien se comporta alguien es yo no puedo definir como honorable una persona que dice A y hace B que por eso Sánchez me parece lo que es pero es que Abascal decía también la independencia judicial y cuando tuvo oportunidad o más diputados pidió entrar en el reparto pidió entrar en el reparto del Tribunal Supremo eso está ahí o es que la gente no lo sabe decía que no iba a tocar dinero público porque el dinero público decía lo que yo estoy haciendo en esa entrevista y ahora vive del dinero público no solamente eso sino que lo desvía para sus fundaciones y se financia de manera irregular eso no tengo ni idea coño pues entonces claro yo no me fijo en lo que dice porque si me fijara en lo que la gente dice iría loco pero no solamente en la política en la vida si tú te fijas tu pareja te dice no cariño yo te quiero mucho y tal no sé cuántos pero luego te encuentras unas bragas usadas en el bolsillo pues dices oye pues me da igual lo que digas lo que haces porque desapareces de aquí a las tantas en tu horario fuera laboral vienes apestando a colonia tal no sé cuántos pues lo que haces no me concuerda con lo que dices algo tiene que haber o si veo que te estás dando el pego directamente en el lote con otra persona a eso me refiero pero bueno en definitiva yo espero que bueno que si tú realmente y eso me parece que es así estás harta de ciertas cosas en este país pues podamos hacer cosas juntos y si necesitas mi apoyo para cualquier cosa que vaya en esa dirección fuera de un partido puedes contar conmigo para lo que quieras es que yo no estoy en un partido Rubén volvemos no fuera digo fuera de la acción de apoyar algo de un partido vale 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 oye Rubén vamos a hacer no sé qué acción por ejemplo ahora que estoy en contacto permanente con los ganaderos con lo de la gente del campo el otro día me fui a River Aldura a hacer una entrevista un tal todo lo que sea eso te diría que entrevistar a esta chica que es ganadera que su familia tiene canales de youtube y es una tipa que a mí me encanta y ahora se me ha oído el nombre Nazareth Martín Calvo que es ganadera agricultora y tiene un canal de youtube con muy buenos números es una chica que lo está petando en youtube y habla mucho de esto de asociarse precisamente para conseguir beneficios para todos independientemente de la etiología por cierto una pregunta ¿tú cuánto llevas en youtube? mil años desde el 2016 mil años lo que pasa es que yo antes hablaba de otras cosas hablaba más de derecho de compañeros que empezaran a ejercer de lo que a mí me había funcionado y lo que no pero hace mil años empecé a cambiar la dinámica del canal en octubre del año pasado que fue cuando el canal me empezó a funcionar pero yo llego subiendo vídeos con la misma bueno no con la misma asiduidad pero con una continuidad siempre a la misma subía vídeos todas las semanas desde el 2016 pero la dinámica te refieres haciendo SEO también a la temática pero no haces SEO o promociones en AdSense o SEO o tal no haces ¿cómo? quiere decir posicionamiento y cosas de estas de tal solamente cambiando la temática solo cambiar la temática cambiar la temática además fue algo que a mí es que lo he contado muchas veces pero fue algo que me tocó mucho a las narices porque yo subía un contenido como que dice muy blanco nada controvertido hablaba de derecho de hay vídeos míos de antes y un buen día subí un vídeo hablando de feminismo y me puso un extraíble a plataforma me levanto por la mañana y veo que no que me querían cerrar el canal y yo ¿pero qué es esto? me ponían con tres estrellas te cerramos la cuenta y yo ¿qué dices? y fue por subir un vídeo además en tono jocoso riéndome del feminismo que tenemos en este país y me tocó tanto a las pelotas que dije ¿qué? digo no es que aparte luego me hizo unas alegaciones y al cabo de unas horas ya tenía el vídeo otra vez pero es que el vídeo me desapareció la plataforma no es que me lo desmonetizaran no, no, no que yo que no ganaba un duro yo con YouTube o sea ni un duro porque yo tenía muy poquitos seguidores y cuando vi eso me cabreé tanto que dije ¿qué? digo hasta aquí podíamos llegar no, no y salí como una hidra debe de estar todavía por ahí el vídeo diciendo que no que no o sea yo es que a mí coartarme la libertad de expresión es lo único que me pude tocar que me pude tocar las narices muchísimo o sea yo tolero todo pero que me impidan decir lo que pienso Dios no lo soporto entonces cambié la temática pero fue algo no no he meditado fue por cabreo o sea salí y dije ¿qué cojo es esto? llevo como 7 años y ahora me lo van a cerrar por hablar de feminismo hasta aquí podíamos ahora antes de empezar para tener alguna referencia antes de empezar entrado en tus estadísticas y digo joder esta chica desde que empezó porque yo pensé que habías empezado en octubre del año pasado no, no, no le va al canal como un tiro tiene que saber de posicionamiento deseo y de tal que va no, no, no ni idea o sea mira yo llevo desde el pero que no, que no que yo soy la abuela de YouTube yo he tenido como no sé como como decirte o sea yo llevo desde el 2016 subiendo yo subía vídeos los lunes y los viernes siempre durante un montón de años o sea no cambié lo que pasa es que fue ese momento que me quisieron cerrar el canal y dije ¿qué? o sea y ahí ves como empecé a cambiar hablando mucho de feminismo de lo que yo pensaba y demás y luego a partir de ahí como es cierto que el canal me empezó a funcionar empecé a subir un vídeo al día porque a mí me resulta fácil como no los edito ni nada o sea corto la entrada y la salida o sea yo me siento y cuento las noticias y doy mi opinión ¿no? pero fue por eso que de posicionamiento cero todo lo contrario yo de hecho he flipado como agente que ha abierto el canal muchísimo después que yo el canal empezó a funcionar estupendamente bien a mí no o sea pero como a mí me gustaba lo del canal yo nunca pensé en dejarlo o sea yo seguí subiendo vídeos yo te digo cuando yo pude monetizar el canal yo ganaba al mes 150 euros cosa así y seguía subiendo mis vídeos ese viernes a mí me gusta mucho comunicar me gusta mucho hablar entonces yo decía lo que pensaba pero no era un contenido una temática controvertida que pudiera molestar a la gente sí que es verdad que a veces me decían lo de tienes que decir abogada tienes que utilizar el femenino y a mí era como el lenguaje inclusivo digo pero ya bueno pues venga soy abogada hasta que me tocaron ahí tío y digo pero ¿qué es esto? ¿qué coño es esto? y la verdad que muy bien gracias a las feministas tengo no no te he visto no 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 te he visto es que ya te digo antes de empezar la entrevista justo antes bueno un rato antes de programarla cuando he llegado a casa digo oye bueno voy a informarme un poco de la trayectoria de esta chica ¿no? porque también en las estadísticas en tal ves los vídeos que más más se han visto o sea ¿cuáles fundamentalmente tus puntos fuertes de tu canal? el feminismo sí pero sí que he visto sí que he visto tengo que decir una o sea una identificación muy grande con los vídeos en los que están vinculados a Vox o has podido hablar de algo de Vox o la entrevista con alguien de Vox etcétera y pensaba que habías abierto el canal yo te digo en octubre digo esta chica joder con los datos tienes unos números brutales es que gracias a las feministas ya ya es que fíjate eres una Roma gallarda porque más o menos yo lo que digo maldita sea si a mí no me hubieran censurado ese vídeo o sea si a mí no me hubieran puesto ese strike yo seguía con mis vídeos de derecho no estaba yo dando el coñazo yo seguiría contándole a la gente la diferencia entre el conocimiento y el conocimiento felizmente felizmente que te pasó eso porque no lo pasé muy mal porque claro digo o sea yo subo un vídeo que la gente lo puede ver que además no es un vídeo demasiado agresivo simplemente me río y además lo edité yo con todo con todo mi amor hablando del feminismo y de repente me levanto por la mañana y con el café digo que tengo un estrella en la plataforma que me cierro en el canal y yo ¿qué es esto? pero es que es lo que pasa cuando a una persona le quieres hay dos tipos bueno hay muchos tipos de personas un poco de entrevista yo sé que en realidad te importa una mierda pero ahora estoy yo aquí dentro de la mierda si te he preguntado yo pero hay personas que cuando alguien les dice mira por aquí no es o sea que son fácilmente adoctrinables ¿no? en plan por aquí no es tienen miedo al señalamiento tienen miedo a meter la pata entonces esas personas que es la mayor parte de la gente no se quiere meter en líos dicen venga vale pues pido perdón y sigo con lo mío yo no yo como esté segura de lo que estoy diciendo a mí me puedes decir lo que te dé la gana me puedes poner en la plaza pública y me puedes tirar piedras pero soy incapaz tío de volver en contra de mis propios actos incapaz te lo juro es algo que no te sé explicar no te sé explicar porque no tiene nada que ver con el dinero es que no puedo tío no puedo no puedo yo te he preguntado porque por ejemplo en mi caso cuando planeé mi canal yo abrí mi canal ya con un objetivo y sí que claro por eso te preguntaba digo esta chica puede que se haya hecho un canal con la finalidad de entrar con el tema del feminismo de la política y tal mi finalidad yo lo he contado muchas veces yo abrí el canal para hablar de derecho y contar mis experiencias en la profesión porque yo no tenía nadie en mi familia que se dedicara a la abogacía y aparte porque me sentía muy sola empecé de cero en un pueblo muy pequeño bueno había trabajado antes en despachos grandes y tal pero luego me independicé me puse por mi cuenta me sentía muy sola y muy perdida en el mundo de la abogacía y empecé a divulgar mis experiencias mis experiencias y ya está o sea no mi objetivo era eso compartir y también darme visibilidad como abogada eso es cierto pero mi idea no era ser youtuber como tal no era contar mis experiencias y de ahí pues tener más clientes como abogada ahora cuando todo esto cambió mi objetivo cambió radical que tampoco era hacerme youtuber a mí cuando me censuraron el canal ni siquiera sabía que podía ser un trabajo para mí fue decir que me estás intentando censurar que yo de aquella que tendría 30.000 seguidores cosa así sabes o sea y mis números eran mil visitas a la semana en un vídeo o sea que no era gran cosa fue un rebote el que yo tuve un rebote dije que yo no puedo hablar libremente en este país que yo no puedo hablar libremente bueno pues que me tumben la cuenta pero no pienso pedir perdón de hecho el vídeo que subí después de ese fue no pienso pedir perdón esto es lo que pienso y es más lo voy a decir muy alto y muy claro esto es lo que pienso entonces mi canal no tiene ningún objetivo en concreto es decir lo que pienso sigo con esa idea decir lo que pienso y por eso también me fundió bastante ese clip que salió donde tú comentabas porque yo decía joder es que precisamente yo siempre digo lo que pienso y te puedo garantizar y si hay alguien que seguramente compartimos seguidores que muchas veces yo muchas veces cuando estamos en desacuerdo yo hablo de Vox algo que a mi audiencia no le gusta y me ponen comentarios pues te has equivocado pues no me he equivocado es lo que pienso es lo que pienso pero bueno a ver yo he empezado digamos muy a saco con el tema de cómo cambiar las cosas los partidos y tal porque creo que es lo que a la gente más le interesar a que tratemos y yo pienso también en la audiencia porque la idea era mantener una charla tampoco más que mentira a la gente le importaba saber de mi vida y tú te has dedicado a hablar no bueno no sé que es broma igual no he sabido hacerlo no sé que no que he estado súper bien y de hecho me quiero informar más sobre la porque la verdad que estoy totalmente desinformada de tu proyecto y me voy a informar más te lo prometo y algún día me vendrás a mi canal hoy ya no puedo grabar porque ya me tengo que ir me he quedado sin entrevista del domingo porque no tengo tiempo no cuando quieras hacemos yo te lo he dicho a tu disposición no solamente para esto sino para lo que quieras pero también me interesaba y creo que a la gente le interesa también pues cuál es tu función tú dices no mi función es decir lo que pienso pues a mí me parece fantástico felizmente como te he dicho que te pasó eso pero desgraciadamente pues no es que no podamos decir lo que pensamos por ejemplo yo tenía un canal de Instagram con 160.000 seguidores llegó Instagram un día y te dijo me dijo hasta luego y me lo cerró hace un año qué cabrones sin decirme por qué yo simplemente había subido una story reproduciendo lo que había dicho Shmal la CEO de Pfizer sobre que ellos no habían testado la vacuna antes de sacarla al mercado contenido controvertido entonces sí pero no me dijeron nada hasta luego por eso te digo que lo de YouTube y todo esto las redes sociales está muy bien pero no puede ser nunca tu medio de vida principal no no en absoluto porque se acaba y te vas al carajo cuando me decían dejas la profesión y yo no 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 mi profesión no la dejo aparte que bueno por lo que me has dicho tú llevas años de abogada y entiendo que es algo que te gusta aunque los principios 14 años con mis más yo tengo con la abogacía mis periodos porque tú tienes 30 30 30 y 30 y a ver a ver no 30 no 30 exactos es decir 30 yo que sé 33 34 por favor que halago tan bonito cuando te he dicho que estoy rozando con la yema de los dedos los 40 es que en diciembre hago 40 vale vale pues claro a ver yo he contado si hace 14 años saldría de la carrera con 21 pues eso 30 la carrera con 17 porque cumplo los años en diciembre ah pues igual que yo igual que yo ah sí qué día el día de los inocentes el 28 de diciembre anda fíjate yo es 12 es 12 de diciembre tú eres más joven que yo yo si tengo voy a hacer ahora 33 joder es un crío tío hombre tú tienes 39 tampoco pero bueno para ser un tío y para ser un tío 33 es muy joven feministas a mí feministas a mí pero no es lo mismo 33 en un hombre que 33 en una mujer no pero bueno pues los llevas los llevas muy bien enhorabuena gracias no pues eso o sea mi la abogacía para mí es como una relación a largo plazo donde a veces quiero mandarlo todo al carajo y pero sigo sigo porque hay una parte de mí que sigue enamorada de la profesión una parte pero a veces a veces digo qué mierda es esto sabes bueno estás especializada en llevo familia y penal antes se va como abogada de pueblo que era generalista un poco de todo y ahora ya solo llevo lo que sé porque no tengo tiempo y a veces me drena muchísimo la profesión me drena es que es muy ingrato tú lo sabrás mucho mejor es muy ingrato pasa que a ver ahora que yo gano dinero con youtube como te pasará a ti te das cuenta de que es mucho más relajado tú haces tu contenidito aquí nadie te dice nadie te bueno los seguidores sí pero que nadie te cuestiona el trabajo sabes es como que eres más libre que nadie o sea un creador de contenido dice lo que piensa bueno depende del contenido que hagas se debe un poco a su audiencia pero no tienes ahí esa presión que puedes tener con un cliente tan inmediato como cuando te contratan como abogado y hay veces que es lo peor los plazos los plazos y la gente que a veces pues no entiende lo que hablamos de las reglas de juego pues que no depende todo de ti de hecho una parte muy pequeña depende de ti en la profesión muy pequeña desgraciadamente y me ha costado asumir con el tiempo que ya van a ser 14 años trabajando ejerciendo no colegiada ejerciendo yo empecé a ejercer en el 2009 y dices coño al final lo que depende de ti es tan poquito tan poquito a ver si lo haces bien no pero entiendo lo que dices por una razón mira mi maestro y cuando llevas familia y cuando llevas violencia de género depende tan poquito de ti pues si mi maestro que era un gran jurista con una vileta de trayectoria García Trevijano decía en los años 70 y 80 tú ibas a un juicio y más o menos sabías lo que iba a pasar porque los jueces estaban bien formados hoy en día como la judicatura está tan mal como en general todo pues puede pasar cualquier cosa yo las veces que voy a sala la verdad es que a veces me quedo anonadado porque o leo alguna sentencia digo pero si este tío está haciendo aquí literatura y ideología ¿sabes qué pasa? que hay algunas veces que desgraciadamente ya sabes cuál es la sentencia en algunos casos ya sabes lo que va a decir ese juez Sotacaballo y Rey y otras veces yo creo que se ha hecho demasiado común la frase de depende de quién te toque ¿cómo va a ser? depende de quién te toque depende del fiscal que te toque depende del juez que te toque y eso a mí me genera una inseguridad a la hora de trabajar que flipas y a la hora de transmitírselo al cliente también ese es el problema pero bueno tú por ejemplo en YouTube vamos en YouTube te hagas estupendamente bien yo por ejemplo ahora sí que me dedico mucho a la empresa privada trabajo para empresas privadas de hecho ahora gano casi más en la empresa privada que en las redes sociales y vamos siempre vas a tener esa quiero decir que si dejaras en la abogacía en cierto momento pues siempre vas a poder siempre tienes esa puerta ahí así que no 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 la puerta se la cierro en mi vida o sea yo sigo trabajando como abogada todos los días todos los días y no lo pienso dejar ahora casos que ya no llevo porque no me compensan económicamente porque ahora mi disponibilidad para viajar es muy limitada pero vamos podemos asociarnos hacer un despacho grande a nivel España porque yo no hablo inglés y yo llevo familia y penal y tú llevas el resto de materias mercantil y por ahí no mercantil no mercantil yo mi formación era en civil yo sobre todo civilista y he llevado bastante contencioso que es lo peor que puede lo peor pero lo peor de lo peor administrativo a mí me gustaba mucho administrativo claro no si la asignatura es preciosa pero hay que hay que yo llevé algunos temas administrativos a mí me gusta pero hay que tener mucho tiempo para llevar temas administrativos sí y sobre todo es que sales con una con una casilla de desventaja porque al final eres la propia ministra claro cuando haces un tema al estado eso es la bomba a mí me pasó una vez a mí me pasó recientemente no sé si lo viste con el tema de la manifestación que nos prohibieron el día de las elecciones nos prohibieron el acto a la junta democrática y bueno pues presenté el recurso especialísimo este por protección de un derecho fundamental el derecho de reunión que tienes que presentar el recurso en 48 horas si no se te pasa el plazo y ganamos en la audiencia contra la junta electoral ahora no dormí en 48 horas y pues eso es extenuante si tuviera que pues fíjate si tuviera que cobrarle eso a la asociación pues la quedaría en bancarrota oye Begoña yo no sé si era lo que tenías pensado pero bueno no lo he disfrutado lo he disfrutado de verdad y nada quería saludar a tu audiencia gracias por invitarme a tu canal un beso a tus seguidores espero que no me den mucha caña en comentarios no 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 y nada cuando tengas un ratillo me gustaría también grabar para mi canal yo sí que te voy a hacer una entrevista pero yo no quiero yo no quiero que me hagas una entrevista yo quiero que charlemos yo creo es que yo no sé hacer entrevistas charlamos charlamos a ver yo te voy a ser sincera 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 te has corredado si porque yo fluctúo sabes es lo que así que no me podéis meter strike ni nada porque entonces sabéis que os denuncio te voy a ser sincero yo creo que ha sido una de las confrontaciones de idea más estimulantes precisamente por la naturalidad que hemos tenido a la hora de hablar de los temas que creo que es lo que la audiencia también agradece esto no se ha preparado yo te he dicho lo que quieras y ya está tal cual tal cual y ha sido así además yo he entrado en machete que es una cosa que también me caracteriza pero bueno dejad en comentarios si os pareció bien os ha parecido mal si he hecho un poco de Jordi Wilde pues lo lamento es una ventaja porque controlas muchísimo más que yo y por supuesto cuenta conmigo para esa charla para entrevista para lo que tú quieras te la grabo yo si quieres y luego la subes y aunque bueno sabes que esta la puedes resumir también no pero es lo mismo yo quiero que la gente claro a ver no quiero que vean dos veces lo mismo ahora que ya estamos en el final de la entrevista los que me estaréis viendo vamos a hacer una cosa vamos a hacer uno de dos y el dos de dos será en tu canal y así la gente a ver cómo continúa este apasionante este apasionante lucha y pelea una pregunta ahí que además no me acuerdo que me has hecho la gallegada y no la has respondido eso la vas a responder en mi canal vale pero te voy a hacer la gallegada es verdad tú imagínate que te contrato para una empresa privada y tú llegas y lo primero que ves es que esa empresa privada cada trimestre pide un dinero de crédito y no ingresa lo suficiente para pagarlo que es lo primero que tú harías como 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 o sea que yo voy a una empresa privada a trabajar te contrato para dirigir una empresa privada y tú lo primero que haces cuando llegas a esa empresa privada que es para que funcione ves que los gastos son 150.000 y los ingresos son 100.000 y que esos 50.000 que necesitas para cubrir gastos cada año son deuda que es lo primero que harías el concurso de acreedores exactamente tío que me estás diciendo pero coño antes de hacer un concurso tendrás que ver si puedes readaptar la empresa o sea me hablas como abogada Rubén como se nota que eres penalista no no de eso nada que yo he llevado concursos de acreedores que tengo que dirigir una empresa que tiene de gastos o de deuda 300.000 y de ingresos 100.000 que voy a hacer no me quiero enfrentar a la pena de banquillo le diría lo que le he dicho a la empresa un concurso de acreedores ahora mismo vale vale bueno vale me parece una opción bueno pero podrás ver primero si puedes readaptar la empresa para que ingrese no no vamos a ver cómo la voy a readaptar si tengo 300.000 de deuda y ingresos porque vale pues tendrás que ver si esos 50.000 de gasto son de gasto de verdad o es que hay cosas que se pueden quitar me has planteado un escenario que son 300.000 de gastos 100.000 de ingresos lo primero que valoraría 150.000 de gastos muchos más gastos que ingresos lo primero que valoraría es la posibilidad de aumentar el ingreso pero teniendo ese pedazo de deuda lo primero que vería es que a mí que al administrador de la empresa si soy yo no me afectara por la mala administración de la misma y no enfrentarme a pena de cárcel entonces lo que haría o por lo menos no respondo con mi patrimonio es un concurso de acreedores disolver la empresa hay que hacer lo mejor de uno pues bueno yo lo primero que haría precisamente para atender a ese principio de intentar que se vea una buena gestión es reducir el gasto reducir el gasto si se puede porque quizá esa empresa gasta 150.000 porque en vez de coger folios papel folios normales compra folios timbrados ¿eh? te compra papel de esta de papelería Parisien los bolis todos van con plumas de Montblanc yo me tengo que largar llevamos una y media grabando o sea me lo he pasado super bien y yo creo que esto lo debemos de continuar ya en mi canal porque a ti y a mi cuerda no nos falta vale pues entonces este melón que hemos abierto de si declaramos el estado español en concurso de acreedores o sea hay más alternativas lo responderemos lo responderemos es que no pero yo no esperaba que me devolvieras la bola o sea no pensaba que ibas a hacer la gallegada de esta manera pero si me ha salido el chapetón o sea lo que le digo a tu mente concurso ahora mismo pues antes del concurso que sé que el concurso mola mucho vamos a ver si hay otras alternativas además Rubén como es concurso de acreedores yo cobraría directamente de la masa claro por eso te he dicho que mola mucho no lo quería decir así para que la gente que está en concurso y nos esté viendo diga hostia entonces el administrador del concurso se lo está llevando el primero que cobra se lo va a ir al procurador y se lo llevan bien tal y distinto pero no eso no lo digas y además no hacen prácticamente nada porque el resto lo hacen los economistas y luego va el estado y luego los pobres acreedores a título particular bueno pues vamos yo no sé si políticamente podemos estar ahí pero como abogados podemos formar un despacho eso ya me lo han ofrecido y es que es imposible es imposible o sea para mí es imposible pero yo si quieres todo lo que me entra por el correo te lo derivo igual que se lo derivo a Raúl bueno que lo dejemos aquí Rubén muchísimas gracias lo continuaremos en el canal de Begoña si os interesa alternativas para salvar el estado español en quiebra si declaramos un concurso y se enriquece Begoña o como lo hacemos y Begoña de verdad muchas gracias por haber venido volverás si tú quieres vamos o sea que si me invitas por supuesto y aquí tienes tu casa cuando quieras porque una de las cosas más difíciles de conseguir durante una entrevista o una conversación es que las dos partes reflexionen y escuchen y yo creo que eso se ha visto claramente así que me gusta haberte traído y espero que vuelvas a todos vosotros seguid a Begoña si no lo hacéis nos vemos en su canal a ese second round salud y libertad colectiva hasta pronto hasta luego chao